Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, a quien hemos invitado para que nos dé más información en torno a lo que ya se viene estableciendo en el municipio de Guayaquil. Hola Jorge, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil. ¿Cuáles son los alcances de las medidas de suspensión de actividades para Navidad y fin de año? Bienvenido, buenos días. Un gran abrazo Fernando, gracias por la invitación, un saludo grande a los televidentes. Decir que, a ver, algunos alcances, ¿no? Lo primero, seguir cuidando, seguir salvaguardando la seguridad sanitaria de los habitantes de Guayaquil. En esta ciudad, las decisiones que toma el COE cantonal se sostienen en recomendaciones de la Mesa Técnica de Salud. Y por ahora, por ahora, si bien desde la semana pasada podemos hablar de una disminución, de una estabilización de los casos, luego de una larga tendencia a disminuir las cifras, la tasa de transmisión, la velocidad de contagio, incluso la cifra de muertes, entendemos que en estas fiestas que están por comenzar todo el mes de diciembre, es de alta competitividad, ¿por qué? Por la cantidad de reuniones sociales y eventos que se organizan, que reúnen una importante cantidad de personas. Entonces, aquí es donde entra la regulación, intentando que la gente no se exponga innecesariamente al virus. Ahora, Jorge. Las resoluciones del COE van en esa línea. Ahora, Jorge, las actividades, diríamos, públicas, como por ejemplo el tema de la venta. La venta, hablábamos precisamente con Vero, mi compañera, sobre la venta, que es muy común en esta época de Navidad, por ejemplo en la Bahía, por un lado. Por otro, en Año Viejo, Año Nuevo, el tema de los Años Viejos. Entiendo que hay algún tipo de protocolo que se ha presentado para poder vender los Años Viejos, pero simplemente irlos a retirar, es decir, venderlos por Internet. ¿Cómo está esto? ¿Qué se ha definido en torno a esto? Bueno, por ahora, recordemos que las regulaciones del COE son cambiantes, ¿no? En base a las cifras que encontremos esta semana, se podrían o aumentar la restricción o moderarla. Nosotros esperamos lo segundo, ¿verdad? Para que Oyequín esté con mayores libertades, pero entendiendo que este tema de cuidarnos nos compete a todos, no solo a la Autoridad Sanitaria Nacional, no solo a la Autoridad Sanitaria Local. En el caso de la venta de monigotes, la feria tradicional de la calle 6 de marzo, como tal, estamos elaborando un protocolo conjunto con organizaciones, asociaciones de artesanos que se han reunido con nosotros en el seno del COE Cantonal. Ellos nos han hecho su propuesta y esta semana nosotros deberíamos presentarles una contrapropuesta para elaborar los protocolos, la señalética vertical y horizontal, ver de qué manera se concentran solo vendedores de monigotes. La feria como tal no puede darse, es decir, todo lo añadido, ¿verdad? Todo lo anexo, todo lo que se incorpora también en esta venta, pirotecnia, uvas, ropa y todo lo que la gente va también a comprar en la calle 6 de marzo. La idea es que hoy se concentre solo la actividad de los monigotes, que se concentre en esas 14 cuadras, con el desorden que se arma, suelen ser hasta 25 las cuadras que se ocupan por parte de los comerciantes y tratar de llevarlos a otros lados. a diferentes puntos de la ciudad. En el caso de la Bahía... Como parte de lo que me estás preguntando de la feria... Sí, en el caso de la... Bueno, en la Bahía, por ahora no hay ninguna decisión. Tenemos un protocolo de información que está recorriendo constantemente el sector de la Bahía y está la recomendación del COE Nacional de la semana pasada que se alinea a nuestras resoluciones del COE Cantonal del 4 de noviembre. Todavía nada en firme, ¿verdad? Lo que hemos dicho es que no va a haber ningún evento, ninguna feria, ninguna actividad que aglomere personas. Eso se ha regulado ya, se ha dado a conocer ya, y ahora estamos esperando simplemente que las cifras, que los resultados, que el monitoreo y los indicadores nos determinen qué es lo que debe pasar si es que se coge las recomendaciones del COE Nacional para cerrar, como decía Verónica, puntualmente este centro de comercio o normarlo, como hicimos a un principio, no se olviden que establecimos un protocolo en la ordenanza COVID para que abra un puesto, el otro cierre, abra un puesto, el otro cierre, tratar de generar algún tipo de restricción, algún tipo de limitación para darle orden a este, el principal, sin duda, el principal centro de comercio del centro de hoy. Una puntualización y una aclaración, más bien, Jorge, en torno a las regulaciones de lo que van a ser las concentraciones no públicas, sino en las casas, porque recuerda tú que Navidad, Año Nuevo, se reúnen varias familias, es un momento de compartir, etcétera, etcétera. Allí hay una limitación en cuanto al número de personas que pueden reunirse en una casa y mucho menos hacer algún tipo de fiesta en las viviendas. Así de preciso, no. Realmente Guayaquil tuvo su ordenanza que restringía las reuniones sociales, pero a partir del fin del estado de excepción ya no tenemos el paraguas, de verdad, los parámetros legales para mantener esa restricción. Entonces lo que hemos hecho es el llamado a la ciudadanía para que reflexione, Fernando, para que piense que si no es indispensable evitar este tipo de concentraciones, en donde necesariamente va a haber alcohol, en donde seguramente van a acompañar un momento con la familia, pero si son grupos muy grandes, preferible hacerlo directamente quedarse en la casa. Entonces puntualmente no hay una regulación si hay un llamado a la reflexión a nuestra ciudadanía. Jorge, una cuestión final. Acá en Quito hay una regulación en la que tú estás en la calle, estás sin mascarilla y tienes una multa en primera instancia de 100 dólares. ¿Qué sucede en Guayaquil? ¿Cuál es la regulación para las personas que no usan mascarilla? Porque durante la semana anterior, en varios reportes que hicimos, sobre todo en el Guasmo, muchas personas no usan mascarilla y tienen infinidad de pretextos, ¿qué se establece para estas personas? Varias cosas. Lo primero, desde mayo, Guayaquil fue la primera ciudad en tener su propia regulación hecha vía ordenanza. Apenas el COE Nacional hizo este llamado a los GATS, a los gobiernos locales, Guayaquil fue la primera ciudad en elaborar esta normativa de control que determina una multa de 80 dólares, escanjeable por trabajo comunitario para quienes no usen mascarilla sean sancionados de ordenanza. Nosotros ya entregamos en nuestro Plan Cantonal de Atención Temprana cerca de 3 millones de mascarillas. Estamos entregando otros 3 millones, una cifra parecida en este recorrido que vamos a hacer entregando kits alimenticios a las zonas más vulnerables de Guayaquil. Pero hay una sanción, hay realmente la normativa y la prohibición y todos los días hay aproximadamente 2.000 funcionarios municipales entre bomberos, justicia y vigilancia, seo cantonal, vía pública, autoridad de tránsito municipal para ayudarnos a establecer el control. Nosotros en Guayaquil tenemos 300 puntos con megafonía para que el operador de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, el 911 Guayaquil, le pueda hablar a la persona y combinarlo a que se ponga la mascarilla, ¿verdad? Realmente desde esa alcaldía, desde esta municipalidad, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que la gente use la mascarilla y se cuide de esta manera. Pero sigue la indisciplina, Jorge, por más trabajo que realice el municipio y sus instituciones. Primero, no usa mascarilla en determinados sectores. Luego, fines de semana, fiestas como esta fiesta que se organizó en este hotel. Es decir, esta tendencia continúa. ¿Qué más hay que hacer o qué más se podría hacer para evitar que esto continúe? Considerando que mucho más que ahora vienen las fiestas de fin de año. Por eso, la resolución del 4 de noviembre, que se anticipaba lo que iba a pasar en las fiestas, decíamos las regulaciones están hasta este punto. Se puso un tope de reunión en hoteles y salones de eventos, 60 personas. Diez días después, la regulación se suavizó, se aligeró. Pero esto podría regresar. ¿Y por qué no podría incluso generar un cambio en el color del semáforo? Si las circunstancias así lo ameritan, si las circunstancias así nos indican, este COE cantonal no le va a temblar la mano para tomar restricciones mucho más severas, pensando que todos queremos disfrutar la Navidad, todos queremos no afectar ninguna actividad comercial. Fernando, porque no te olvides que el segundo capítulo más importante en esta administración después de la seguridad sanitaria es la reactivación económica segura. Pensando en eso vamos a regular, pensando en eso vamos a normal. Gracias, Jorge. Gracias por habernos acompañado en este diálogo. Jorge Rodríguez, concejal de Quito. Gracias por habernos acompañado. Vamos a pasar con Marcelo. Adelante, Marcelo. Gracias. Gracias. Gracias.